Ahora, empecemos El Axan ha perdido vida del invad y no se ha podido vaquear Porque lleva Ignite, le metemos ahí un autoataque Lleva revestimiento de huesos, cosa a tener En cuenta a la hora de tradear, y bueno Con Morde nos vamos a maxiar la Q, la E y la R En los respectivos niveles, y por último la W Y vamos a hacer lo que se conoce como la gestión De escudo del manute La manutada, ¿no? A ver si le hacemos la manutada, vale, en cualquier caso Nos va a hostigar bastante porque tenemos subidos La E, y bueno, buen provechito A todos los que veis el vídeo comiendo Que sé que sois bastantes gente Y bueno, yo Morde lo tengo como mi picape Cuando, o mi picapepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Gente, lo habéis visto, ¿no? Habéis visto, ¿no, gente? Habéis visto ese Rek'Sai comerse la pared ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a dejar que se lleven No tiene flash el Axan, ¿eh? No tiene flash, lo ha gastado en el invade Pero, bueno Pasas que cosas, ¿no? A veces mi jungler, pues, decide no flashear Y solo por eso, ahí pierdo el gordito No empieza bien esta partidita, ¿eh? Empieza con sufrimiento Increíble, ¿eh? Que se le ha escapado, bueno Bueno Pues, cositas que pasan, ¿no? O pasas que cositan, la verdad Muy complicado, muy chungo esto O sea, bueno Puseamos, con lo cual le vamos a Joder O sea, le vamos a dar un poquito de farmio Que no deberíamos, pero claro Es que vamos a pusear sí o sí Es que se ha vuelto a línea, claro Se habrá vuelto a línea en invisible, seguramente Pues puede que lo podamos matar, ¿eh? Como cometa un error, le vamos a hacer bonk en la cabeza Tengo que Intentar divearle Además, está el Kayn abajo Vale, Rexel se lleva una kill Nos curamos un poquito Vamos a meter un one Aunque no hace falta Pero por si acaso Ahora viene Kayn directamente desde base Claro, es que si no se va Si no se va O sea, si se va Pierde mucho farmeo Y si no se va Tiene riesgo de morirse Pero claro Está difícil Gordito Gordito Vale Nos vamos a hacer seguramente El crea grietas Y bastante armadura No quiero meterla ahí, gente Pero es que hay que metérsela justo Ahí, ahí, ahí No Fallamos todo Nos queda muy fácil Pero bueno En el momento que tengamos El reino de la muerte Ya Aquí se van a venir cositas Soy level 5 Con lo cual me queda poquito Tengo ya 3 puntitos en la Q Vale Hacemos la curación del escudito A veces conviene A ver, aquí no Porque estamos haciendo Típico escudito Para curarnos Pero a veces conviene, gente No tirar el O sea, no tirar el escudo Y mantenerlo Pero para fase de líneas Generalmente si estás farmeando 100% Tira el escudo Y cada vez que tengas El escudo alto O al máximo O vas a parar de tradear Porque te vas para atrás Tírate el escudo Y curate Porque te cura la mitad Del valor del escudo Lo cual Está muy guapo ¿Veis? Aquí hacemos Pim Más 111 de curación Pues Nos da un sustain extra Importante Además Con la runita Que llevamos Y el escudo de Doran Que la runa que llevamos Creo que es De la rama verde La de en medio Que no es la de revestimiento De huesos Fuerzas renovadas Creo que se llama en castellano Pues Nos curamos bastante Tenemos bastante sustain ¿No? Que es lo importante Contra Axan Vale Y Vamos a ir Contra Axan He tabulado No sé si se ha visto Creo que sí Vale En cualquier caso Vamos Empatados en farmeo Lo cual es importante Hay que pensar Que este es un matchup Complicado O sea Morde aguanta Pero Es un matchup Axan No es divertido De jugar en contra Vale Me viene por algún motivo Un Kayn Que me está quitando Mi Mi pinguar Acababa de poner Yo había ponido Un pinguar aquí Y ya no está Literalmente Vale Farmemos lo máximo posible Pingamos ahí Peligro Que va Axan Pingueo El SS Hasta que me quedo Sin SS Porque va Axan A medio Y se van a reventar A mi Leblanc Por favor No Tengo ulti Hostia Hostia Bueno La vida Es dura Vale Creo que le han robado El rojo A mi A mi Rek'Sai Pero bueno A ver Es que la primera jugada Del Rek'Sai Ha sido acojonante ¿No? Ha sido muy Muy XC Muy XXXC Oh está el rojo Que raro Pensaban que no iba a estar Lo hemos ido a chequear Por si acaso Por si pillábamos Al Kayn ahí Y le reventábamos La cabeza Y creo que ahora Me voy a meter aquí A ver si podemos Pillar al Axan Desprevenido Le metemos el combo Lo ultiamos Y le reventamos Al fin y al cabo Tenemos que usar nuestra De repa esas cositas ¿Vale? ¿Viene? ¿No viene? ¿Viene un invisible? ¿No viene? No viene Bueno Se ha echado para atrás O se ha ido a medio No lo puedo saber realmente Porque como se ha hecho invisible Quizá ha pasado por mi punto ciego Fallamos otro gordete Bueno Cosas de Cosas de grabar Cuando se graba Se pierden un 300% Más de gordetes Así es la vida Gente Así es la vida ¿Vale? Una Q travesilla ahí Para pulsear la oleada Y bueno Voy a seguir metiendo presión Porque encima El jungler está abajo Es cierto que está Miss Bueno ya no está Miss Estaba Miss la sindra No la veía Pero bueno No sé dónde está el Axan La verdad Estará aquí invisible Bajo la torreta Ah no Que se ha ido a base Vale Creo que ahora mismo Como le ulté bien Y le pille Le reviento Bueno vamos a pulsear esto Nos tiramos el escudito Con lo que he dicho Nos vamos a echar para atrás Se nos va a decaer el escudo Porque el escudo decae Así que nos Nos tiramos el escudo Pues para curarnos ¿No? La gestión de curación Me imagino Que dirá Manute ¿No? Nada En verdad dice para todo Gestión de escudito Aunque ahora el morde actual De gestión tiene nada Pero bueno El antiguo si tenía un poquito De gestión de escudo ¿No? Ahora es gestión de pasiva Y te mato Uf Está muerto Lo he hecho bien Pero uf Lo he hecho bien Te vas a morir ¿Ves? Pasiva Pasiva Oh no Lo mato Pero bueno Que buena R Me tío Que buena R La E ha sido un poco trágica Pero bueno Ahí es importante Jugar agresivo Porque al fin y al cabo De Rek'Sai No se va a escapar El Axan Es que no se va a escapar Debería haber hecho quizás Plus R de primeras Pero claro Ha sido un poco problemático Porque He perdido He perdido El gancho O sea Se ha echado para atrás Y ya está Pero bueno Se muere Kain Se muere Kain Ojito ¿No? Hay otro pinguar aquí Tío Qué asco Yo no puedo ir ahí Ya Ya tiene que ir Rek'Sai Porque yo tengo que empezar A ir a top lane Y espérate Que no se muera Rek'Sai Por el Axan Porque está Bastante travieso Vamos a ir por aquí Vale Hoy le hemos dado Le hemos dado Le hemos dado Tenemos el escudo Vale Tiramos el escudo Plasee al Rek'Sai Y se lo mata Bien Ahí es lo que he dicho ¿No? Ahí convenía más Mantener el escudo Es importante saber cuándo Le decimos Wellplay al jungler Ante todo Somos Unos Unos buenos Jugadores Family friendly Y bueno A ver si nos llevamos Una placa ¿No? Le damos el escudito Gestionamos Gestionamos Escudo Como suena la frase ¿No? Y Poco más Poco más Poco más Esta es mi skin favorita De Morda la verdad Me gusta más que la legendaria Y todo Me parece la temática Más guapa Vale Nos vamos a rusear Ahora la armadura Nos haremos las botas blindadas Y luego vamos a ir A por el Crea Grietas También nos podemos hacer Luego un Sonias O incluso un Centro de Relay Pero bueno Nos ponemos el jugar A distancia Porque vamos a jugar Un poquito a Split Y bueno La botlane va decente El mate va bien Yo voy bien Y el top va bien De hecho O sea Y el jungler va también muy bien Y de hecho Es raro Porque es de las primeras partidas En mucho tiempo Que el jungler me ha ayudado bastante Con lo cual Se agradece ¿No? Al fin y al cabo Cuando juegas contra una de carry Aunque tenga un poquito de movilidad Como es el caso de Axan No es que sea una movilidad Muy tocha Para escapar Con lo cual lo tienes fácil Para matarlo Si el jungler quiere ¿Qué es lo que pasa? Que tener demasiada atención En la línea superior No suele ser muy óptimo Porque tampoco es una línea Que importe mucho Para ganar la partida ¿No? Si eso importa La prioridad Pues para que no te invadan O para hacerse el heraldo Y poco más O sea El resto no importa Una mierda Vale Axan está en medio Vamos a rotar a medio ¿Podríamos quedarnos puseando aquí? Podríamos quedarnos puseando aquí Pero Veo mucho más óptimo Trapear aquí al Axan Cuando venga Tengo R ¿Eh? ¿Eh? Ese hijo puta Ya ha cruzado Tío Creo que ya ha pasado En invisible Ahí está Kayn ¿Dónde está Axan? No sé dónde está Es que la invisibilidad Da mucho asco Por aquí no ha pasado Porque está ping guardeado Bueno Se habrá dado toda la voz Ah no Sigue en medio Vale Vale Pues hemos hecho un poco El clone ¿No? Ah que ahora voy contra Syndra Bueno La Leblanc quiere cambiar línea Yo prefiero ir contra Axan La verdad Syndra me quita más Vale Vamos a medio Hostia La Syndra Creo que se muere Si la Leblanc no falla las cadenas Está muerta la Syndra Se pasó de graciosa Ahí está Se ha muerto Le va Axan Le va Axan Casi al 90% Vale Que no está abajo La pelea abajo ¿No? Así está Así está Nada Nada Se estaba superponiendo Todo el mundo en el minimapa Pensaba que había rotado para arriba Pero al final ha rotado para abajo Bueno Ahí va Vale Pues lo que tenemos que hacer Ahora mismo Pusear esto Nosotros que Bueno No nos llevamos kills Pero nos llevamos asistencias Vamos a ir ahora al dragón Creo que podemos pelearlo Estará en low Y tengo ultimate O sea que alguien se me acerque La huevo Pim bam Bueno Pues no hay nadie en el drag No sé Cositas Que pasan ¿No? Eh Podemos pillar a la salla Tío quiero ultear a alguien Por favor Acercaros a mí Bueno Toca Irse a top lane Nos volvemos A nuestra cueva Bueno No tenemos que defender medio Porque el blank se ha ido a hacer cositas abajo Vale Ahora sí Vamos arriba Vale Quizá viene karma Y matamos a laxan Lo veo bastante factible Vale Vamos a ir por aquí Creo que lo podemos matar Si karma lo pilla Con las cadenas O con lo que sea Uff Otra vez de reflash Que le hemos hecho Vale 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 Fallamos todo Pero tenemos el Truco secreto Truco secreto Pasiva Y te mato Si Bueno La verdad es que es curioso Como Morde Ha pasado de ser un personaje De dificultad media A ser un personaje Sin mecánicas O sea Muy sencillo Que no tenga mecánicas No significa O sea Que no tenga apenas mecánicas No significa que sea peor personaje O mejor personaje O noob cham Eso es una puta parida Gente ¿Qué significa que? Pues que no tiene muchas mecánicas Es sencillito Como la mayoría de colosos Vamos No es un personaje Exigente mecánicamente Pero eso no tiene nada de malo Hay gente que le gusta más un personaje Y gente que le gusta otro Lo digo porque Mucha gente dice Buah Este personaje Es que no tiene mecánicas Y se pica Se pica Si le dices que su main No tiene mecánicas Se pica Y es que bueno Es que no tiene muchas mecánicas El nuevo Morde La W Y alguna de la R Y poco más O sea Camino y te mato O sea Es que es literal Camino y te mato Vale Nos vamos a hacer chalequito de zarzas Vamos con bastante armadura Para la Axan Nos lo vamos a curtir Que flipas Pero que flipas La verdad Y bueno Esta partida ¿Cómo la jugamos? Uf El bardo acaba de trolear Ahí lo habéis visto Y bueno ¿Esta partida ¿Cómo la jugamos? Pues muy sencillito Nos quedamos A FK Split Y ya está No hay mucho más que hacer Porque A FK Split Esta partida es un Storm Todos vamos súper bien Todos hemos ganado en línea Hay Jukler Gap Hay Bot Gap Hay Mid Gap Hay Top Gap Así que Vamos a estar en Top Porque el equipo ganará 4 vs 5 Muy fácil Y si encima Son 4 vs 3 Porque alguien viene a defenderme Pues ya De locos Y aquí nos hacemos el 2 contra 1 Bastante fácil Que de hecho Morde no es que se haga un 2 contra 1 Como tal O sea Más bien se hace un 1 para 1 En la R Luego sale y se hace al otro O sea Yo lo veo más así Dios mío Quiero matar a la Saiya Vale Pasiva y te mato Vamos a intentar ponernos detrás de la Saiya No hemos podido Le metemos tremendo mazazo en el pecho Nos echamos para atrás un poquito No 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 tenía R Pero bueno Le hemos tremendo Metido tremendo Mazazo Uff Le hemos dado al Bardo Que le ultió al Bardo Y me lo mato Oye ¿Por qué no nos hacemos el Heraldo? ¿Por qué no nos hacemos el Heraldo? ¿Dónde está el equipo? Se han ido a base Bueno Ah no está en medio la No sé por qué Vale Vale Camino y te mato Camino y te mato Ah no te puedes ir por ahí Toma mazazo en la cara Ay el Bardo Le pasa lo mismo que al Rekshai En el Erli Que no podía irse por ahí Ay Dios XD Podríamos haber ultiado a la Syndra realmente Creo que la matábamos Pero bueno Mejor no arriesgar Asegurar la kill Que el support También da el mismo oro que todos Y encima Bardo Que es como un mago Pues toca mucho los lobos Y es bastante blandito Además la Syndra Se la curte la de Blanc O sea Sin más De locos Gente De locos Vale Pues en cuanto me haga esto Tengo ya Vale No quiere el Blanc Pues me voy a hacer los lobos En cuanto me haga los lobos Tengo ya para el mítico Bueno pues no hay lobos Pues trágico ¿no? Trágico 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 A ver si el Blanc Quiere llevarse esto Si no me lo hago yo Vale Mazazo Nos movemos Y que se lo lleve el Blanc Vale Que muere Asesinato doble Para mi AD Carry Torreta de medio Que nos va a dar ya Para el mítico Crea grietas O cinturón Estet Son los mejores míticos Para morde Al menos en mi opinión A mi me gusta más El crea grietas Al fin y al cabo Morde es Si te curas Se basa bastante En curarse Molaría que la W Chupara vida La verdad Molaría mucho Pero claro Entonces morde Estaría roto ¿no? Ya la R de Swain Nueva esta Que metieron hace unos parches Está rotísima Se lo metes eso A la W de morde Y bueno Estaría un poco fuerte Morde Tampoco roto ¿no? Porque es un personaje melee Y es muy difícil Que un personaje melee Este turbo O mega broken A veces pasa A veces pasa Pero generalmente Si no es un personaje Un melee con muchos dases O sea Un melee estático Con o sin movilidad Muy rara vez está broken Pero muy rara vez Es normal ¿no? Es muy normal Bueno pues Partidita de Storm La verdad Nosotros lo hemos hecho bien Ya habéis visto Como es el matchup Contra Axan Si te ayudan Literalmente es Free kill Permanentemente En el momento que tenemos R Le ganamos muy sencillo Porque le tiramos la R Y no puede escapar No te puede quitear Al fin y al cabo Es lo que tiene A llorar A la llorería Y bueno A ver si le pillamos ¿No? Quiero tirar la torretita De top Que es la única Que me falta por caer También es que No hemos estado en top En ningún momento Me pasa mucho Que con morde No farmeo nada Porque no paro de pegarme Y debería aprender Un poco A parar de pegarme A chelear un poco Como amazazo Uf Y tenía el bomb platin ¿Eh? Y lo que le hemos quitado Hostia Gestiónito Gestión de escudo ahí Y espérate Que te hago el bomb ¿Eh? Vale Viene Kane Me lo mato Me la juego Me la juego ¿Vale? Dime que te mato Dime que te mato Le mato Le mato Este me va a matar Es la puta la voz Ha metido dentro de mi Ah Oh fallé la Q W No No la tenía todavía Gente No podía hacer La gestión de escudo Bueno Hemos matado a Hemos matado a Al Axan La verdad Un poco trágico Porque podría haberlo Jugado mucho mejor Yo creo Y mataba a los dos He fallado bastantes habilidades Pero bueno Ya llega un punto Que Que da igual O sea Que te mato igual Madre mía La Samira ¿No? Hostia Le han cortado la R Vale Si le cortan la R Pasan Pasan cosas ¿No? Si le cortan la R A Samira Pasan cosas Vale Vamos a ir a top lane Quiero tirar la torreta Por favor Déjame tirar la torreta O quizá me puedo tepear abajo No lo sé Voy a ir abajo O sea Yo quiero ir a top lane Y tirar la torreta Allá por orgullo Pero voy abajo Porque tengo teleport Y está el Nasorab Además este que se acaba De suicidar Vale Como se salve gente Se salve Vale Vale Digo Estaba muerto Pero se ha salvado De repente ¿No? What the fuck Lo juego bien Creo que le ha curado El Death Dance No tiene pinta De que ha sido eso El Death Dance Más el triunfo Porque es que Le he visto uno de vida Y de repente Le he visto Casi escapándose No sé Ha sido muy raro Oh oh Llevamos una Saya aquí ¿Para cómo es la pasiva Con este minion? Nada de locos Vale Pues Nos toca splitear Esto es un poquito De macro Está el Nasor Vamos abajo Esta no tiene teleport Con lo cual mi equipo Tiene automáticamente ventaja Porque yo me puedo Incorporar con ellos En cualquier momento Y como me venga Alguien más Que va a tener que venir Porque si no No me pasa Vale Freed Nasor Para mi equipo Esto es Freed Nasor Aunque me muera Es worth it Puedes parar de correr Madre mía Ha gastado todo Bueno Freed Nasor Esto es lo que digo Esto es macro O sea Ha tardado mi equipo Un poquito En hacérselo Eso sí Pero básicamente Estoy spliteando abajo Tengo ventaja de TP Si viene a defender Alguien sin TP Es Freed Nasor Porque me puedo Agrupar con el equipo Lo fuerzan Piquean a alguien O lo que sea ¿Y qué es lo que pasa? Que si me vienen a mí Aunque me maten Es worth it Una pena Porque la Axan Ha flaseado Y ha esquivado todo O también lo he fallado yo Pero bueno Cosas que pasan A veces la vida No es como queremos Y la vida es Dura La vida es durilla Como va la Leblanc De fuerte Es que tiene Jarmejais O sea Poquita broma Esa señora Que se folla Quien quiere Vale Pues a seguir Spliteando Se han hecho el Drake Tenemos Nasor Nosotros no Porque hemos muerto Y ahora pues Nos agruparemos Cuando sea necesario Lo malo de jugar Split Que no tienes Una score de 20-0 Pero es el trabajo Que hay que hacer Al menos en este elo De Master 200 LPs Bueno Creo que estoy 250 y algo LPs La verdad A ver que tal Y... Vale No me llevo nada Bueno Nos farmeamos Nos farmeamos Los pollos De la desesperanza De no llevarse nada Los pollos De la consolación No hay nada Que un buen pollo No quite de pena ¿No? ¿Qué opináis De esa frase? Yo opino Que nada como un buen pollo Para quitarte la pena El que entendió Entendió Vale Vamos a Vamos a seguir Aquí abajo La verdad O sea No hay mucho más que hacer La wave viene ahora Como la veis La podemos ver en nuestra línea Que alguno puede tener dudas ¿Cómo saber dónde está la wave? Pues mira tu línea Mira tu wave Y ahí es donde está la wave Enemiga realmente Y como he visto Que estaba viniendo por la torreta Pues aquí estaba Digo estos pequeños detallitos Porque hay mucha gente Que está empezando a jugar al LOL O que necesita esos pequeños tips Que los más experimentados Como nosotros Suponemos Muchas veces Ni decimos Pero Son cosas que no todo el mundo sabe ¿No? Al fin y al cabo El LOL es un juego Muy extenso Tiene muchos detallitos Es muy complicado Y bueno A veces A veces me acuerdo Y soy más didáctico ¿No? Vale Me quiero matar al Axan En uno para uno Voy a poder Es que creo que el Kane Me va a campear toda la partida O sea Yo no sé qué le pasa conmigo Pero parece que me ama O sea Parece que no es fan De la calvicie Vale Y El Axan está aquí He visto el Kane por aquí Pero dudo que esté aquí ¿No? O sea No tendría ningún sentido Que esté aquí Quiero pegarme Quiero pegarme tío Vale A ver si se acerca Y le metemos La SR O E Uh Vale Oye Hay un punto rojo ahí Oh no La W Oh no Me muero No No sé qué hace aquí el Kane La verdad Pero bueno Pierdes la partida Y ya está Mi pana O sea Te has venido arriba Toca perder Mi equipo va a acabar la partida Bueno pues a ver No es una score maravillosa Pero hemos jugado muy bien Hemos aguantado la línea de Axan Hemos ganado Hemos colaborado en los ganqueos Y sobre todo Pues es una partidita De algo diferente ¿No? Que es Mordekaiser Como sabéis Mi pick estrella P Eh Gracias a todos Por el apoyo Entre mí a menudo One shot Que la acaba de pegar ¿No? Gracias a todos Por el apoyo al canal La verdad es que Muy contento con este proyecto Ya sabéis Que yo empecé Pues porque era el único Que jugaba y la hoy Y no había creadores De contenido y la hoy Quería traeros pues Alguien que Jugar ese campeón En habla hispana Enseñaros mis experiencias Además de mejorar Jugando a League of Legends De por ese entonces Era Diamante 1 Hemos subido a Master 300 LPs Y bueno Va a acabar ya mi equipo La partida La verdad es que Muy buena partidita Uf Llego a la foto finish ¿Eh? Pensaba que Ya me estaba despidiendo Porque Vale, vale, vale No llego Llego a la foto finish Pero ya se termina esto Bueno pues GG Gracias a todos Por el apoyo que recibo Un poco de lag ¿No? Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós a todos Adiós 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 Adiós